¿Qué? Dalí Ferrar, te mando un beso, ay, qué bonito vestido. Pero bueno, entrando en materia, déjame te cuento que se dio a conocer el pasado viernes que Edith González se integra al elenco de una nueva telenovela que se va a llamar Camaleones, una telenovela donde debuta Peewee como cantante, donde va Sherlyn, y aquí Edith González va, resulta que va a ser la mamá de Sherlyn. La verdad, las cosas, está tan, yo veo tan guapa a Edith González, después de verla en el superéxto Doña Bárbara, que se me hacía increíble que pudiera ser la mamá de Sherlyn, pero ya entré a Internet, ya vi la edad exacta de mi querida Edith González, la edad de Sherlyn, y fíjate que sí pudiera ser su mamá, ¿eh? Porque ella tiene 44 años, por cumplir 45 con Edith González, mientras que esta niña Sherlyn tiene 23 años, es decir, que a los 21 años bien pudo haber sido su mamá, estamos de acuerdo. Ahora, el hecho de que, que, el hecho de que la hija le salió un poco hombreriega, Sherlyn es otra cosa, pero va a ser la mamá Edith González, que ahora tú nomás le preguntas, oye Edith, y ahora el día del padre Constanza va a ver a Santiago Krill, claro que es una pregunta un tanto agresiva, andale preguntando si va a ver a su papá, y dice, mira, fíjate, corta, te puedo hablar de la telenovela Camaleones, te puedo hablar de Aventurea de la Gira, oye, a ver, Edith, y te preguntamos si Constanza Krill, tu hija, va a ver al que fuera secretario de Gobernación Santiago Krill, se sale por la tangente, siendo que su niña tiene 3 años, y la hija que va a tener en la telenovela tiene 23 años de edad, aunque sí creo que no se parecen mucho, creo que el casting, en cuanto a parecidos entre Edith González y Sherlyn, no fue el mejor, no sé qué opinas tú, Idalí Ferra. Pues falta ver el diseño de imagen, ¿no?, que les harán a las dos propias para la telenovela, imagino que ahí tratarán de truquear un poco para que haya mayor parecido, y en cuanto a Constanza, pues bueno, sabemos que sí hay contacto entre padre e hija, sí, pero por tratarse un político siempre lo hace de manera muy discreta, a lo mejor por eso ya no quiere decir más.